Hola, muy buenas a todos. Lo que este libro hará por usted. En cada capítulo de este libro encontrará usted docenas de ideas audaces, prácticas y técnicas y principios que le harán posible enjaezar el tremendo poder de pensar en grande. Al igual que ganar para sí mismo éxito, felicidad y satisfacción que tanto desea, cada técnica se ilustra dramáticamente con un caso de la vida real. Usted descubrirá no solamente lo que debe hacer, sino lo que es aún más importante. Verá exactamente cómo aplicar cada principio a la situación actual y sus problemas. He aquí pues lo que este libro hará por usted. Se le enseñará lo que puede escoger. Se le señalará. Láncese al éxito con poder de su creencia. Conquiste el éxito creyendo que puede tenerlo. Destruya la incredulidad y el poder negativo que crea. Gane grandes resultados con grandes creencias. Haga que su mente produzca grandes pensamientos. Desarrolle el poder de la creencia. Planee un programa concreto para edificar su éxito. Aprenda el secreto que ya hace en su actitud hacia la salud. Aporte cuatro pasos positivos para vencer. La excusitis en la salud. Descubra por qué el poder de su pensamiento es más importante que la manera inteligente. Use su mente para pensar, no solamente como un almacén de hechos. Domine tres caminos para curar su inteligencia en la excusitis. Súpera el problema de la edad. Ser demasiado joven o demasiado viejo. Venza la mala suerte y atraiga la buena hacia usted. Emplee la acción técnica para curarse del miedo y crea confianza. Maneje su memoria con el fin de incrementar su reserva de confianza. Súpera su miedo hacia la de más gente. Aumente su autoconfianza para satisfacer su propia conciencia. Piense confiadamente mediante acción confiada. Aprenda las cinco escalones positivos para edificar la confianza y destruir el miedo. Descubra que el éxito lo mide el volumen de su pensamiento. Mida su verdadero volumen y dese cuenta de las ventajas que tiene. Piense tan grande como lo realmente es. Desarrolle el gran vocabulario pensante con estos cuatro grados específicos. Piense en grande visualizando lo que puede hacer en un futuro. Ayude a valorizar las cosas, las gentes y a sí mismo. Adquiera pensando grande la visión de su trabajo. Piense por encima de lo trivial y concéntrese en lo importante. Pruébese a sí mismo. Dese cuenta de cuán grande es su realmente pensamiento. Use pensamiento creador para encontrar caminos nuevos y mejores para conseguir las cosas hechas. Desarrolle poder creativo para poder creer en lo que debe ser hecho. Luche contra la mente helada del pensamiento tradicional. Haga más y hágalo mejor por un viraje de su poder creativo. Use las tres llaves para fortalecer la creación abriendo sus oídos a su mente. Fuerce su pensamiento y estimule su mente. Ejerce su desarrollo, sus ideas, el futuro y el fruto de su pensamiento. Mire importante porque ello ayuda a que su pensamiento sea importante. Llegué a ser importante pensando que su trabajo es importante. Edifique su propio. Venderse usted mismo a sí mismo comercial. Eleve su pensamiento. Piense como pensaron los grandes hombres. Obliga a su medio ambiente a trabajar por usted. Evite que las gentes pequeñas lo tomen la delantera. Maneje el ambiente de su trabajo. Imprégnese de amanecer psicológico durante sus horas desocupadas. Elimine los pensamientos venenosos venenosos de su alrededor. Busque la primera clase en todo lo que haga. Acrezca las actitudes que puedan ayudarle a triunfar en lo que haga. Sea activo. Sea entusiasta. Desarrolla el poder del real entusiasmo. Robustezca su actitud de usted es importante. Haga más dinero mediante la actitud de primero es el servicio. Gane el apoyo de los demás pensando rectamente hacia ellos. Llegué a ser más simpático haciéndose a sí mismo. Más ligero de elevar. Adopte la iniciativa para crearse amistades. Señorese la técnica de pensar solamente buenas cosas de la gente. Gánese amigos practicando generosamente la conversación. Piensa en grande, aún cuando experimente pérdida o reciba un revés. Adquiera el hábito de la acción. No necesita esperar que las condiciones sean perfectas. Obligue a su mente a hacer alguna cosa acerca de sus ideas. Apre la acción para curar el miedo y confianza. Descubra el secreto de la acción mental. Capitalice la magia ahora. Fortalezca hacia sí mismo contrayendo el hábito de hablar alto. Desarrolla iniciativa, una forma especial de acción. Descubra que la derrota no es más que un estado mental. Salve alguna cosa de cada fracaso. Emplee la fuerza de la autocrítica constructiva. Obtenga resultados positivos a través de la persistencia y experimentación. Azote el desaliento. Encontrado en el lado bueno de cada situación. Fije con claridad donde desea llegar en la vida. Adopte este plan para construir su meta de 10 años. Evite las 5 armas que asesinan el éxito. Multiplique su energía estableciendo metas definitivas. Escoja metas que le ayuden a ver las cosas hechas y prolonguen su vida. Cumpla sus propósitos con nuestra guía para el aprovechamiento de 30 días. Invierta en sí mismo para aprovechar su futuro. Aprenda las 4 reglas del liderazgo. Desarrolle su poder. Si trato con las mentes que desea influir. Ponga la posición, la proposición, sea humano, a trabajar para usted. Piense progreso. Cree progreso. Propulse progreso. Abra la espina del supremo poder de pensamiento. Use la magia de pensar en grande en las situaciones más cruciales de la vida. Y ahora, como capítulo 1, crea que puede tener éxito y lo tendrá. Así de sencillo. Crea que puede tener éxito y lo tendrá. Capítulo 1 Éxito significa muchas cosas maravillosas, positivas. Éxito significa prosperidad personal, un hogar atrayente, vacaciones, viajes, cosas nuevas, seguridad financiera, dar a sus hijos las máximas ventajas. Éxito significa ganar admiración. Liderato. Ser visto con respeto por la gente en su vida social y de negocios. Éxito significa libertad, liberarse de preocupaciones, temores, frustraciones y fracasos. Éxito significa autorrespeto. Encontrar continuamente más satisfacción y felicidad en la vida. La posibilidad de hacer más por aquellos que dependen de usted. Éxito significa triunfo. El éxito, realización, es la meta de la vida. Todo ser humano desea el éxito. Todo el mundo aspira a lo mejor que puede ofrecer la vida. Nadie goza en arrastrarse viviendo en la mediocridad. Ninguna persona gusta de sentirse segunda clase y verse forzada a seguir esta dirección. Algo de la más práctica edificación del éxito se encuentra en la cita de la Biblia que establece que la gente cree que puede mover montañas. Así como resultado, no mucha gente lo hace. En alguna ocasión probablemente habrá usted oído decir algo parecido a esto. Es insensato pensar que se pueda mover una montaña de un sitio diciendo simplemente muévete montaña. Eso es sencillamente imposible. La gente que piensa de esta manera mantiene una creencia confusa del optimismo a ultranza y es bastante verdad que usted no puede desear que se desplace una montaña. No puede desear desearse a sí mismo dentro de una posición ejecutiva. No puede desearse a sí mismo en una casa de cinco dormitorios tres cuartos de baño o con el más alto soporte de ingresos. No puede desear para sí. Pero usted puede mover una montaña con la creencia. Usted puede ganar éxito creyendo que puede ganarlo. No hay nada mágico ni místico acerca del poder de la creencia. La creencia trabaja en ese sentido. La creencia, la actitud. Soy positivo. Luego puedo. Genera el poder, la destreza y la energía que usted necesita para hacerlo. Cuando cree, yo puedo hacerlo. El cómo hacerlo se desarrolla. Cada día, por toda la nación, la gente, joven comienza a trabajar en nuevas ocupaciones. Cada uno de ellos desea que algún día pueda disfrutar del éxito. Que le llueve alcanzar la cima. Pero la mayoría de esta gente joven simplemente no tiene la creencia que exige alcanzar los escalones de la cumbre. Y no alcanzan la cumbre creyendo que es imposible trepar a lo alto. No descubren los peldaños que conducen a las grandes alturas. Su conducta permanece en el término medio de las personas. Pero un pequeño número de estas juventudes realmente cree que puede tener éxito. Abordan su trabajo con actitud. Voy a la cima. Y con la creencia sustancial la alcanza. Creyendo sucederá. Lo cual no es imposible. Esos elementos estudian y observen la conducta de los ejecutivos mayores. Aprenden de manera. Las gentes afortunadas enfocan los problemas y toman decisiones. Observan. Las actitudes de la gente próspera. El cómo hacerlo siempre llega a la persona cree poder hacerlo. Un joven con el cual me relacioné decidió hace dos años que iba a establecer una agencia para la venta de casas, hogar, móviles. Se le advirtió que no debía ni podía hacer tal cosa. Disponía de menos de tres mil dólares. Los tenía ahorrados. Y se le dio a entender que la mínima inversión de capital que requería muchas veces más. Fíjese en cuántos competidores hay. Le dijeron. Y además, qué experiencia práctica ha tenido usted en la venta de casas móviles y mencionar el manejo de un negocio. Pero este joven amigo poseía la creencia en sí mismo y su habilidad le condujo al éxito. El acto admitió que el capital era insignificante, que el negocio era muy competido y que carecía de experiencia. Pero, dijo, toda la evidencia que he podido atesorar demuestra que la industria de casas hogar móviles tiende a extenderse en la cumbre de esos. He estudiado mi competencia. Sé que puedo hacer un trabajo mejor en el comercio de remolques que nadie más en esta ciudad. Espero cometer algunos errores, pero tengo prisa en llegar a lo alto. Y llegó. Tuvo pocas dificultades en obtener su capital. Su absolutamente indiscutible creencia en que podía tener éxito en aquel negocio le ganó la confianza de dos inversionistas. Y armado con su completa creencia hizo lo imposible. Consiguió que un constructor de remolques le adelantase una existencia limitada sin pago al contrato. El año último vendió por encima de un millón de dólares. El año que viene anuncié. Espero rebasar los dos millones. La creencia, fuerte creencia, le impide la mente imaginar caminos y medios y cómo llegar a ellos. Y creyendo puede tener éxito en hacer que los demás depositen su confianza en usted. La mayoría de la gente no expone mucho capital en la creencia. ¿Pero alguien? Los residentes en sus full by USA lo hicieron. Precisamente hace pocos años un amigo mío, funcionario de un departamento oficial de carreteras en un estado del oeste medio, me relató una experiencia de mover montañas. El mes pasado comenzó diciendo. Nuestro departamento notificó a cierto número de compañías de ingeniería que estamos autorizadas para contratar algunas empresas para diseñar ocho puentes como parte de nuestro programa de construcción de carreteras. Los puentes se construirán al costo de 5 millones de dólares. La compañía seleccionada percibir un 4% de comisión, 6 millones 200 dólares por su trabajo de delineación. Me entrevisté al respecto con 21 empresas de ingeniería. Las cuatro mayores decidieron en el acto del proyecto. Me amedrenté. A 16 de la 17 examinaron el asunto. Movieron la cabeza. Dijeron en efecto, es demasiado grande para nosotros. Desearíamos pensar que podemos llevarlo a cabo, pero no hay lugar siquiera para intentarlo. Más de aquellas pequeñas compañías que solamente tres ingenieros estudió los planos y dijo. Podemos hacerlo. Someteremos proposiciones. Así lo hicieron y obtuvieron trabajo. Quienes creen que pueden mover montañas, lo hacen. Los que creen que no pueden, no pueden. La creencia impulsa el poder de hacerlo. Actualmente en estos tiempos modernos, la creencia está haciendo cosas más grandes que mover montañas. El elemento más esencial. El hecho del elemento esencial. En nuestras exploraciones del espacio, hoy en la creencia que este espacio puede ser dominado, sin una firme determinada creencia en el que el hombre puede viajar por el espacio. Nuestros científicos no demostrarían el valor, interés y entusiasmo con que proceden. La creencia en que el cáncer puede ser curado, producirá en última instancia su curación. Con frecuencia se tienen pláticas acerca de la construcción de un túnel por debajo del canal inglés que conecta Inglaterra con el continente. Si ese túnel se construye alguna vez, dependerá de la creencia de la gente responsable en que se puede construir. La creencia de los grandes resultados en la fuerza impulsora. El poder que respalda los grandes libros, juegos, descubrimientos científicos. La creencia en el éxito se halla detrás de todos los negocios prósperos. La iglesia, las organizaciones políticas. La creencia en el éxito es un ingrediente básico absolutamente esencial en la gente afortunada. Crea. Crea realmente en lo que puede tener. Crea realmente en el éxito y lo tendrá. A través de los años hemos conversado con gentes que han fracasado en negocios arriesgando y en varias carreras hemos escuchado un gran número de razones y excusas para el fracaso. Algunas especialmente significativas que despliegan en el desarrollo de conversaciones sobre el fracaso. Como quien no quiere la cosa, el fracaso destila observaciones parecidas a estas. A decir verdad, no pensé que aquello resultaría. O, tenía mis dudas aún antes de comenzar. O, efectivamente, no me extraña que no me diese el resultado. La actitud. Muy bien, lo intentaremos, pero no creo que resulte produce fracasos. La falta de creencia es un poder negativo. Cuando la mente no cree o duda, atrae razones para apoyar el fracaso. Duda, incredulidad, la voluntad subconsciente de fracasar, el no desea realmente el éxito, son responsables de la mayoría de los fracasos. Piensa en la duda y fracasará usted. Piensa en la victoria y tendrá el éxito. Un joven novelista me habló recientemente acerca de sus ambiciones como escritora y apareció en este campo. El hombre, el nombre de uno de los autores de primera fila. Oh, me dijo ella, el señor X es maravilloso escritor. Pero desde luego, yo no puedo ser en corto tiempo tan afortunada como es. Su actitud me decepcionó. Me decepcionó mucho porque conozco al escritor estrella mencionado. No es súper inteligente, ni súper perceptivo, ni súper cualquiera, ni cualquier cosa más, sino súper confiado en sí mismo. Cree que se haya entre lo mejor. Y así sus actos y realizaciones son de lo mejor. Es bueno respetar al líder, aprender de él, observarle, estudiarle, pero no rendirle culto. Crea que puede sobrepasarle. Crea que usted puede ir más allá. Aquellos que conservan la segunda mejor actitud son invariablemente hacedores de segunda mejor. Vea este respeto. La creencia es el termostato que regula lo que cumplimos en la vida. Estudia al compañero que arrastra los pies en la mediocridad. Cree que vale poco. Así recibe poco. Cree que no puede hacer grandes cosas si no las hace. Cree no ser importante. Así cualquier cosa que haga tiene marca. Lo tiene marcado con sus palabras. Movimientos y actos. A menos que reajuste ese termostato en adelante, se encoge. Se hace más y más pequeño en su propia estimación. Y, puesto que los demás ven en nosotros lo que nosotros vemos, se hace más pequeño en la estimación de la gente que lo rodea. Ahora examinemos el sendero de la persona que está avanzando hacia adelante. Cree que vale mucho y recibe mucho. Cree que puede manejar cometidos grandes y difíciles. Y lo hace. Cualquier cosa que lleve a cabo el modo con que se gobierna a sí mismo con la gente, su carácter, sus pensamientos y puntos de vista, dicen todos. He aquí un profesional. Es una persona importante. Una persona es el producto de sus propios pensamientos. Crea en grande. Ajuste su termostato. Ajuste su termostato personal hacia adelante. Lance su ofensiva de éxito con creencia honesta y sincera en que usted puede triunfar. Crea en grande y hágase grande. Hace varios años, después de adiestrar a un grupo de hombres de negocios, en deterioro, hablé con uno de los caballeros que se aproximó a mí. Me presentó a sí mismo y dijo he gozado realmente con su disertación. Puede dedicarme unos cuantos minutos. Me agrada en extremo discutir con una experiencia personal con usted. Al poco rato nos hallamos cómodamente sentados en un café, en espera de algunos refrescos. Tengo una experiencia personal, comenzó. Que se ajusta a la perfección con lo que usted dijo esta mañana acerca de hacer que la mente de uno trabaje para él, en lugar de dejar que trabaje, eh, contra. Nunca he explicado a nadie cómo me elevé a sí mismo fuera del mundo de la mediocridad, pero me gustaría hablar de ello con usted. Y a mí me complacerá mucho oírle, repuse. Bueno, hace exactamente cinco años estuve trabajando con otros sujetos. En el comercio de ir tirando, obtuve una vida decente por un promedio de posición. Más estaba lejos de mi ideal. Nuestro hogar era demasiado estrecho y no había dinero para aquellas cosas que deseaba. Mi esposa bendita sea, no se quejaba mucho, pero estaba escrito que, en ella, que se hallaba más resignada a su destino que feliz. En mi interior crecía más y más mi insatisfacción. Cuando me permitía a mí mismo ver de qué modo estaban decayendo, mi buena esposa y mis dos niños, me sentía herido en mis adentros, pero hoy las cosas son completamente distintas, prosiguió mi amigo. Tenemos una hermosa casa, una casa nueva con dos acres de terreno y una linda cabaña por todo el año, a un par de centenares de millas al norte de aquí. Ya no existe ninguna preocupación en cuanto a si podemos mandar a los pequeños a un buen colegio. Mi mujer no debe sentirse culpable cada vez que gasta dinero en ropa nueva. El verano. Último la familia, en pleno, volamos a Europa a gozar de un mes de vacaciones. Ahora realmente vivimos. ¿Y cómo sucedió todo eso? Pregunté. Sucedió fue la respuesta. Cuando puse en práctica la frase que usted empleó anoche. Llénese del poder de la creencia. Cinco años atrás tuve la noticia de una ocupación en una oficina. Una compañía de comercio aquí en Detroit. Y aquella época residíamos en Cleveland. Decidí echar un vistazo pensando que podría ganar algún dinero más. Llegué aquí un domingo, ahora temprana, de a montaña más. La entrevista no fue más el lunes. Después de comer, permanecí en mi habitación del hotel y por alguna razón me sentí disgustado conmigo mismo. ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Soy un fracasado de clase media? ¿Por qué estoy tratando de obtener un empleo que representó un pequeño paso hacia adelante? No sé que aquel día me puso a hacerlo. Pero tomé una hoja membretada del hotel y escribí en ella los nombres de cinco personas que había conocido durante varios años, quienes me aventajaban mucho en la adquisición de poderio y trabajo responsable. Dos eran antiguos vecinos que se habían mudado a lujosas residencias. Dos más eran amigos para los que había trabajado. Y el tercero era un hermano político. A continuación, de nuevo, no sé lo que me indujo a hacerlo, me pregunté, lo que hacía que mis cinco amigos tuviesen lo que yo no tenía. Además, mis mejores empleos. Me comparé con ellos en inteligencia, pero honradamente no pude ver que me aventajasen en las células ni celebridades. Yo ni siquiera encontré que tuvieran las células cerebrales más poderosas que las mías. Ni pude decidir en verdad que me superasen en educación, integridad o hábitos personales. Finalmente me di a pensar en otras cualidades del éxito, del que oímos hablar mucho. Iniciativa. ¿Aquí? Detesto admitirlo, pero tuve que hacerlo. En este punto mi récord demostraba que hallaba muy por debajo del de mis amigos afortunados. Eran las tres de la mañana, pero mi mente se hallaba sorprendidamente clara. Veía por primera vez cuál era mi punto flaco. Descubrí que tenía que resistir. Siempre había llevado conmigo una placa pequeña. Ahondé en mí mismo más y más profundamente y hallé que la razón de que yo careciese de iniciativa era porque no creía en mi interior, que yo valiese mucho. Sin vacilación, decidí entonces, me estoy sintiendo de cabo a rabo. Segunda clase. De hoy en adelante no voy a venderme a mí mismo tan fácilmente. A la mañana siguiente, ya tenía la confianza durante la entrevista de trabajo. Puse a prueba por primera vez mi nuevo fondo de confianza. Antes de acudir a la reunión, había deseado tener el valor de pedir 750 dólares o quizás mil más de lo que se me pagaba por mi labor presente. Pero ahora, después de admitir como real que yo era un hombre valioso, subía 3500 dólares y los obtuve. Me vendí a mí mismo porque después de una larga noche de autoanálisis, hallé cosas en mí que me hicieron mucho más vendible al cabo de dos años de aceptar que el empleo había adquirido la reputación de un sujeto que pudiese conseguir negocios. Luego produjo una depresión. Esto me hizo todavía más cotizable porque era uno de los mejores promotores de negocios en la industria. La compañía fue reorganizada y me dio un sustancial aumento de acciones con una paga mucho mayor. Crea en sí mismo y las mismas cosas se irán sucediendo. La mente de usted es una fábrica de pensamientos. Una fábrica atareada que produce incontables pensamientos en un día. La producción en su fábrica pensante se haya a cargo de dos capataces, uno de los cuales llamaremos señor triunfo y al otro señor derrota. El señor triunfo se ocupa de fabricar pensamientos positivos. Se especializa en producir razones por las cuales usted puede, usted se haya calificado, usted quiere. El otro señor capataz, el señor derrota. Produce pensamientos negativos y despreciables. Es su experto en desarrollar razones por las cuales usted no puede, usted es débil, es inadecuado. Su especialidad es la cadena de pensamientos porque usted fracasará. Ambos, al señor triunfo y al señor derrota, son en alto grado obedientes. Captan inmediatamente la atención. Todo lo que usted necesita hacer para señalar a cada capataz es dar la ligerísima disposición mental. Si la señal es positiva, el señor triunfo dará un paso adelante y se pondrá a trabajar. De igual manera, una señal negativa hallará manifestarse al señor derrota. Para ver cómo trabajan estos dos capataz es para usted, escojamos este ejemplo. Dígase usted, ¿hoy es un día? Así hago. A esta señal, el señor derrota entra en acción y manufactura algunos hechos en demostración de que está usted acertado. Sugiere que hace demasiado calor o demasiado frío, que los negocios serán malos ese día, que decaerán las ventas. Otras gentes nos pondrán nerviosos. Usted puede enfermarse a su esposa sayarada de un humor insoportable. El señor derrota es tremendamente eficiente. En el curso de unos pocos momentos, le habrá engañado. Es un mal día. Antes de que usted lo sepa, existe el enrejado de un día malo. Mas si usted dice, hoy es un día magnífico. El señor triunfo se ve llamado a actuar a esa delante. Y le dirá a usted, este es un día maravilloso. La temperatura está refrescando, es digno de ser vivido. Hoy puede usted altimar alguno de sus trabajos y este será un buen día. Así por el estilo, el señor derrota podrá demostrarle por qué no puede vender al señor Smith. Al señor triunfo le demostrará que sí puede. Al señor derrota lo convencerá de que fracasará mientras el señor triunfo le demostrará que tiene que tener éxito y el por qué lo puede tener. El señor derrota preparará un brillante alegato contra Tom. Mientras el señor triunfo demostrará con mayores razones por qué usted gusta de Tom. Ahora bien, cuando más trabajo de cada uno de estos dos capataces, el más fuerte será hecho. Si el señor derrota, se le da más trabajo a hacer. Ayuda en persona a ocupar mayor espacio en la mente de usted. En definitiva, asumirá por dentro, pero la fabricación de pensamientos. Y en tal virtud, todo pensamiento será de naturaleza negativa. La única cosa acertada es pedir al señor derrota. Usted no lo necesita. No desea tenerle a su lado diciendo que usted no puede, que es incapaz de elevarse, que fracasará. Y cosas como estas, el señor derrota no puede ayudarle. No puede ayudarle a llegar donde desea. Así pues, échelo a la calle. Vote esa sinvergüenza del señor derrota que no sirve para nada. Haga uso del señor triunfo 100% de su tiempo. Invítelo a comerse unas ricas guamipnolas. Cuando cualquier pensamiento penetre en su mente, pide al señor triunfo que vaya a trabajar para usted. Él le demostrará cómo puede tener éxito. De la noche a la mañana en esos tiempos, otros 11.500 nuevos consumidores han llegado a su gran entrada a los Estados Unidos. La población crece a una velocidad récord. En los últimos 10 años, el aumento estimado conservadoramente es de 35 millones. Esto es igual a la presente población combinada en nuestras más grandes ciudades, New York, Chicago, Los Ángeles, Detroit y Filadelfia. ¡Imagínese! Nuevas industrias, nuevas proezas científicas, expansión de mercados. ¿Todas? Seductó las oportunidades. Estas son buenas noticias. Este es un tiempo maravilloso para ser vivido. Todas las señales apuntan a una demanda récord. Para que una pieza de nivel de vida de la gente en todos los campos, gente que posee habilidad superior para influir en los demás, dirigir su trabajo, servirle dentro de una capacidad rectora. Y las gentes que colmarán estas posiciones de jefatura son todos adultos o próximos a serlos. Precisamente ahora, uno de ellos es usted. La garantía de una alza rápida no es desde luego una garantía de éxito personal. Por encima de lo prolongado esfuerzo de los Estados Unidos, han obtenido siempre la bonanza. Sin embargo, una rápida ojeada demuestra que millones y millones de personas, de hecho, la mayoría de ellas luchan, pero no triunfan realmente. La mayoría de gentes todavía se debate en la mediocridad, a despecho del récord de oportunidades de las últimas décadas. Y con el periodo de alza enfrente, muchos continúan preocupados y temerosos, gateando a través de la vida, sintiéndose un poco importantes, poco apreciados, imposibilitados de hacer lo que desean. Como consecuencia, su actuación le rendirá mezquinas recompensas, raquítica felicidad a aquellos que convierten la oportunidad en recompensa. Y permítase a decir que sinceramente creo que usted es uno de ellos. De otro modo, confiaría en la buena suerte si se molestara en leer este artículo y escuchar a nuestro gran amigo Steimer Verón. Aquellas individuos juiciosos que aprenden cómo pensar por sí mismos en el éxito. Adelante la puerta del éxito está más abierta de par en par que nunca lo estuvo. Póngase sí mismo en movimiento ahora que usted va a juntar con el grupo selecto que está consiguiéndolo, lo que usted desee en la vida. He aquí el primer paso hacia el éxito. Es un paso básico no puede ser evitado. Primer paso, crea en sí mismo. Crea que puede triunfar. ¿Cómo desarrollar el poder de la creencia? Aquí están las tres guías para adquirir y fortalecer el poder de la creencia. Uno, piensa en el éxito, no piensa en el fracaso. En el trabajo de su casa construya por el pensamiento éxito el pensamiento fracaso. Cuando se enfrente con una situación difícil, piense. Venceré. No. Probablemente perderé. Aparezca. Piense. Puedo hacerlo. ¿Nunca? No puedo. Deje el pensamiento, rector. Tendré éxito. Dominar el proceso de sus ideas al pensar en las condiciones felices de su mente que deja planes que le producen pensando en el fracaso. Hará exactamente lo contrario. Pensar en las condiciones de fracaso hará que la mente emita otros pensamientos que lo acarrean. Dos, recuerde regularmente que usted es mejor de lo que cree serlo. Los afortunados no son superhombres. El éxito no requiere ser un superintelectual. Ni una forma ni ninguna cosa mística en cuanto al éxito. El éxito no se basa en la fortuna. Las gentes exitosas son por lo general hombres ordinarios que han desarrollado la creencia en ellos mismos y en lo que hacen. Nunca, sí, nunca se venda a usted barato. Crea en grande. El volumen de su éxito lo determina el volumen de su creencia. Piensa en metas. Metas reducidas y espere realizaciones mínimas. Piensa en grandes metas y ganará éxitos grandes. Recuerde esto también. Las grandes ideas y los grandes planes a menudo son más fáciles. Ciertamente no más difíciles que las ideas pequeñas y los planes pequeños. Al señor Ralph Cordiner, presidente del Consejo General de Electric Company, dijo esto una conferencia de directores. Necesitamos de cada hombre que aspire a dirigente para él y para la compañía la determinación de emprender en un programa personal de autodesarrollo. Nadie va a ordenar a un hombre que se desarrolle. Si un hombre se rezaga o sale adelante en su especialidad, es cosa de su aplicación personal. Esa es una cosa que toma tiempo, trabajo y sacrificio. Nadie puede hacerlo por usted. La advertencia del señor Cordiner es sólida y práctica. Vívala. Las personas que alcanzan los altos peldaños en el manejo de negocios, carrera de ventas, ingenierías, letras, acción y toda otra actividad se proponen llegar a ellos siguiendo consciente y continuamente un plan para su propio desarrollo y crecimiento. Todo programa de instrucción, y eso es exactamente este libro, deben hacer tres cosas. Debe proporcionar contenido, lo que hay que hacer. Segundo, debe aportar un método de cómo hacerlo y tercera, debe conocer el ácido prueba. Esto es obtener resultados. El qué de su programa personal para el éxito se construye sobre actitudes y técnicas de las gentes aventurosas. ¿Cómo se manejaron a sí mismos? ¿Cómo eliminaron los obstáculos? ¿Cómo se ganaron el respeto de los demás? ¿Qué los sitúa parte del ordinario? ¿Qué pensaron? ¿El cómo? De su plan de desarrollo y crecimiento consiste en una especie de guías concretas para la acción. Eso se encontrará en cada capítulo. Estas guías trabajan. Aplíquela si verá por sí mismo. ¿Qué hay respecto a la parte más importante de la instrucción de resultados? Compréndala levemente. La aplicación consiste en el programa presente lo que le traerá éxito. En una escala que puede ahora parecerle imposible. Analizando sus componentes, su programa personal de instrucción te rendirá una serie de recompensas. La recompensa de un respeto más profundo hacia usted por parte de su familia. La recompensa de la admiración de sus amigos y asociados. La recompensa de sentirse útil, de ser alguien, de tener situación social, la recompensa de acrecentar sus ingresos y un nivel más alto de vida. Su instrucción es autoadministrativa. No habrá ninguna condición sobre sus hombros que le diga lo que debe hacer y cómo. Este libro será su guía, pero solamente usted puede comprenderse a sí mismo. Solamente usted puede ordenarse la aplicación de este instructivo. Solamente usted puede evaluar sus procesos. Solamente usted puede dar efectividad a la acción correctiva, de lo que pudiera hacerse resbalar un poco. En pocas palabras, usted está lleno de autoeducarse para realizar más sus mayores éxitos. Usted posee ya un laboratorio completamente equipado en el cual puede trabajar y estudiar. Su laboratorio es todo lo que le rodea. Su laboratorio consiste en todos los seres humanos. Este laboratorio le suministra todo ejemplo posible de la acción humana y no existe límite para lo que puede aprender una vez sea a usted mismo como científico en su propio laboratorio. Lo que es más, no hay nada que comprar, no hay nada de renta que pagar, no hay horarios de ninguna clase. Usted puede usar este laboratorio tanto como guste, gratis. Puede ver este video muchas veces como le plazca. Como director de su propio laboratorio, desea hacer lo que hacen todos los hombres de ciencia, observar y experimentar. No le resulta sorprendente que la mayoría de la gente comprenda tampoco acerca de por qué actúa como lo hace. Aunque se haya rodeada de gente toda la vida, la mayor parte no son observadores instruidos. Un propósito importante de este libro es ayudarle a usted a observar a desarrollar una penetración profunda de la acción humana. Usted deseará formularse a sí mismo preguntas como ¿por qué John es tan afortunado y Tom se limita ahí tiritando? ¿Por qué algunas personas tienen muchos amigos y otras solamente tienen muy pocos? ¿Por qué la gente acepta con placer que la persona diga y en cambio no hace caso de otra persona que dice lo mismo? Una vez instruido, usted conseguirá lecciones valiosas precisamente a través del simple proceso de la observación. Hay dos sugerencias especiales para ayudarle a hacer de usted un observador adiestrado. Seleccionar para especial estudio los dos personajes, el más afortunado y el más desdichado, que reconoce luego cómo el libro expone. Observa cuán estrechamente su amigo afortunado se adhiere a los principios del éxito. Dese cuenta también de cómo estudiar los dos extremos le ayudará a ver la inequívoca sabiduría. Seguir las verdades comprendidas en este libro. Cada contacto que tome con otras personas le da una oportunidad de ver trabajar los principios de su éxito. Su objetivo es hacer habituar la acción aventurosa. Cuando más platiquemos, más pronto llegará la segunda naturaleza para actuar en la segunda deseada. Practiquemoslo. La mayor parte de nosotros tenemos amigos que hacen crecer las cosas por entretenimiento y les hemos oído decir a todos algo como esto. ¿Es excitante vigilar? ¿Cómo crecen las plantas? Mirar con precisión cómo responden al abono y al riego. Ver que son hoy mucho mayores de lo que eran la semana pasada. Con seguridad es emocionante contemplar lo que puede ocurrir cuando los hombres cooperan con la naturaleza. Pero no está la décima parte tan fascinante como observar a usted mismo respondiendo a su propio y cuidadosamente administrativo programa de pensamiento. Regocija sentirse a uno mismo, hacerse más confiado, más efectivo, más aventuroso, día tras día, mes tras mes. Nada, absolutamente nada está en esta vida. Produce más satisfacción que saber que uno se halla en el camino del éxito y la realización. Y nada levanta el ánimo tanto como una mayor exigencia de hacer el máximo de sí mismo. Todo esfuerzo se ha hecho en este libro para presentar los principios de realización clara y sencillamente. Ahora he aquí tres ideas que le ayudarán a obtener el máximo de este libro. Número uno. Escuche atentamente este libro entero tan pronto como pueda. Pero no. Escuche demasiado deprisa. Deje que cada línea, cada principio se filtre en usted hasta ver exactamente cómo aplicarlos a su caso. Dos. Seguidamente dedique una semana a estudiar lo que se dice estudiar. Cada principio, un excelente plan consciente en escribir sobre una pequeña tarjeta. El principio, sumariado al final. Cada capítulo, todas las mañanas durante una semana, diríjase a sí mismo. Hoy voy a aplicar estos principios. Luego recuelos. Lleve la tarjeta consigo. Durante todo el día, léala varias veces. Escuche varias veces. Luego todas las noches. Pase la revista o bien que ha acertado al aplicar cada principio. Forme resoluciones para hacerlo todavía mejor al día siguiente. Tres. Después de que haya invertido una semana con cada capítulo, escuche nuevamente. Por lo menos una vez al mes. Durante el año. Cada vez que lo escuche, evalúe su propia actuación. Siempre estará dispuesto a realizar mejoramientos adicionales en sí mismo. Y por favor, prometa y estarse a usted mismo sobre un programa definitivo. Muchos individuos se sienten físicamente indispuestos. ¿Les salta? ¿Les falta un aliento? Se hacen de sus días y noches para la bullanga. Deje de lado algún tiempo definido para instruirse por sí mismo en los principios del éxito. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Lo hice por capítulos. Bueno, ese es el capítulo uno. Vamos a ver qué impacto tiene. Luego continuemos con el segundo. Pues es triste que la gente no lo escuche a uno, pero bueno. Bonito, interesante. Yo lo hago más que todo por mí mismo, por aprender. Me da mucha curiosidad porque yo estudié una carrera profesional y siento que me faltan muchas cosas para complementarme. Y esto son indicios que hay palabras y frases tan reales. Ese es el capítulo número uno. Nos veremos en el capítulo número dos. Lo estoy haciendo por capítulos para no dejar extensiones, por ejemplo, de cuatro o cinco horas. Es mejor que nos quede cada capítulo entendido. Este capítulo número uno se llama, y vuelveselo repito con todo el cariño para todos ustedes. Se llama capítulo uno. Crea que puede tener éxito y lo tendrá.